Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, Fútbol Unida de Bolivia. ¿Cuál es la evaluación de estos dos compromisos? Y particularmente de este segundo, ¿no? Un tanto atípico por ahí, por el resultado, y también por lo que se produjo con ese apagón de luz. ¿Cómo va a ser la evaluación de esta gira internacional, profesor? Gracias. La análisis que creo que es muy importante para los jugadores, para el fútbol boliviano, independiente del resultado. Hemos empatado el primer partido, creo que no hemos jugado tan bien como jugamos hoy. A pesar de la derrota, el equipo estuvo siempre bien posicionado en la cancha, creó una u otra oportunidad de gol, pero hay cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Siempre. Un poco más intenso, como en el partido de hoy, hay que volver con una cabeza diferente, para el campeonato boliviano, para que podamos pelear ahí por el título también, que es nuestro objetivo. Daniel Soazo, FM Bolívar. ¿Qué evaluación hace de ambos partidos en Europa? ¿Qué debilidades y fortalezas encontró en su equipo? Creo que el análisis ya lo hicimos antes. Hay que mejorar un poco la intensidad, ¿no? Si jugamos con esta intensidad en el campeonato boliviano, creo que vamos a pelear por las primeras colocaciones. No cometer tantos errores como hemos cometido. Esto también es importante. Y después volvemos a Bolivia con un poco más de experiencia. Hemos jugado dos partidos importantes contra equipos importantes aquí en Europa. Y jugando de igual. Igual, mismo perdiendo hoy, creo que hemos hecho un buen partido. Y los jugadores dejaron todo en la cancha. Lo que atrapaló un poco fue el apagón en el final. Pero lo más importante es la experiencia que los jugadores vivieron acá. Paola Calle, Off Sports. ¿Cómo está Francisco Da Costa? ¿Y qué sensación le dejó el regreso de Bruno Sabio y José Sagredo? Son dos jugadores que están habituados a jugar. Están un poco más entrosados con todo el equipo. Y tenía que volver hoy para ganar un poco más de minutos para los partidos que tenemos ahí. cuando volvemos a Bolivia. La costa creo que no es muy grave. Un esguince en el tobillo. Y ahí creo que vamos a ver cómo el doctor va a evaluarlo para los próximos partidos. Iván Borges, Código Deportivo. ¿En cuánto realmente sirvieron estos partidos amistosos en Europa? Sirvieron para que los jugadores adquieran un poco más de experiencia. Esto es importante. Quisiera que todos los equipos deseen tener estas oportunidades como hemos tenido ahora. Jogar contra equipos que son muy intensos. Equipos habituados a jugar en un, dos toques. Creo que salimos de acá con una experiencia muy buena. José Aseñas, Reduno. ¿Considera que si el partido continuaba, existía alguna posibilidad de emparejar el marcador? No sé lo que iba a pasar, pero íbamos a intentar, ¿no? Hemos creado también ahí en el segundo tiempo, una o dos oportunidades. Entonces, infelizmente, infelizmente hemos fallado, pero hace parte del fútbol. Lo más importante de nuevo es la experiencia que adquirimos aquí, la experiencia que vamos a llevar para Bolívar. Profesor, esta gira, ¿cuál es su evaluación de la gira? La evaluación que salimos de acá con más experiencia. Esto es importante para nuestros jugadores, para los jóvenes, para el fútbol boliviano también. Hablo siempre del fútbol boliviano porque estoy trabajando ahí y quiero que crezca siempre, ¿no? Así que vamos a volver con la experiencia más y hay que se concentrar ahora en el campeonato. Tenemos ahí que quitar algunos puntos de los primeros colocados, pero creo que en el final podemos pelear. Profesor, por esa misma diferencia, ¿se nota ahora la diferencia que hay en el fútbol boliviano y la experiencia que están teniendo en Europa? Por ejemplo, por los errores, por ejemplo, ¿no? Sí, de los errores también, los errores porque contra equipos importantes y jugadores importantes como tienen el Girona, yo creo que con esto aprendemos un poco más, ¿no? Son jugadores de 12 millones de euros que llegaron aquí en el Girona, son jugadores importantes, pero yo creo que podemos mejorar mucho la intensidad de esto que cobra mucho de los jugadores y esperamos mejorar, pero no podemos mejorar de hoy para mañana, ¿no? Es un proceso un poco más demorado que tenemos que pasar y yo creo que trabajando vamos a atingir un nivel un poco mejor.